La Policía Nacional investiga a una mujer de 42 años de edad que presuntamente ha matado a su madre, de 65 en el domicilio familiar en Alcoy, donde la víctima ha sido hallada sin vida sobre las 7 de la mañana, con varias heridas a la altura del pecho y con un cinturón atado en el cuello, entre otras lesiones. Según la Policía Nacional ha recibido este martes una llamada del 112 y tras personarse en la vivienda ha sido la propia hija la que ha abierto voluntariamente la puerta del domicilio y ha manifestado haber sido la autora de los hechos.